¡Buenas simadictos y bienvenidos a un nuevo Sim Análisis! Hoy analizaremos en profundidad el Dakar 18, un videojuego repleto de polémica tras haber salido de aquella manera. Pero no es en este caso mierda todo lo que reluce, y no precisamente porque no vayamos a ser críticos, pero llevábamos tantos años esperando a que alguien se atreviera con un título para un público tan limitado como este, que ha sido finalmente una pequeña desarrolladora, Big Moon Entertainment, la que ha dado el paso, lo que un poco de respeto ya se merece para empezar. Y es hora de entrar en detalle. ¡Vamos allá! Y vamos a empezar por un apartado diferente, el jugable, porque estamos ante un juego cuyo objetivo está claro, simular la experiencia del rally más exigente del mundo, o acercarse al menos, y eso creo que lo ha hecho. Puntos a favor. El principal modo de juego, como no, con todas las etapas del rally y un inmenso mapa por recorrer. Varias categorías también, con vehículos y pilotos oficiales, y un muy trabajado sistema de navegación basado en notas realistas, y varias formas de afrontarlas, con facilidades para los más novatos y dificultad para los valientes. De esto hablaremos al final. También tendremos un modo de entrenamiento, además del tutorial con los que aprender el manejo de los diferentes vehículos, y cómo afrontar diferentes terrenos con cada uno, y un modo con el que explorar cada entorno en busca de objetos, o simplemente por explorar. Sobre el multijugador, un simple modo cooperativo con el que superar etapas o explorar montando carreras o convoys. Es de suponer que el verdadero potencial de un, vamos a llamarlo survival masivo, con jugadores desperdigados y conexiones fluidas, hubiera sido sólo apto para grandes como Forza o similares. Si buscáis una experiencia plena, multijugador aquí, no es vuestro título. Siempre os quedará comparar vuestros tiempos con los de los amigos, que tampoco está mal teniendo en cuenta que es el Dakar. ¿Y qué hay de lo malo? Pues hay detalles en lo jugable que no han sido explotados del todo. Por ejemplo, faltan varias licencias de vehículos, y quién sabe si podrían ampliarse con expansiones. Algo que podría traer clásicos o míticos, como el exclusivo Arimatanen, presentado para las reservas precompra. Pero con el precio de salida, en torno a 40 eurazos o más, quizás se podrían haber portado con algún modelo más. Un detalle grave también es que no conviven las diferentes categorías en una misma etapa. Algo que no hubiera sido ni mucho menos difícil y hubiera dado más vida y sentido a valores de convivencia que tanto diferencian al Dakar de cualquier rally al uso. Ver cómo motos quitan pegatinas a los camiones o cómo estos paran para ayudar a tirar de coches atascados es algo habitual en el Dakar. Después tendríamos cosas más ambiciosas, cosas que ojalá se exploten en futuros títulos si todo va bien. Como por ejemplo, desarrollar más opciones de tipo sandbox que nos hagan salir del coche. Más allá de sacar el coche de la arena o tirar de una inteligencia artificial que nunca parece bloquearse y que tampoco te ayudará cuando tú pidas ayuda. Imaginaros por ejemplo poder interactuar con los otros pilotos en los motorhomes entre las etapas o aprender sobre información documentada de cada pueblo y sus costumbres una vez los visitas y paras por ejemplo para hablar con algún personaje. Sí, vale, quizá Rockstar nos esté malacostumbrando un poquito, pero el potencial en este título no debería delimitarse a un juego de carreras. Ahora ya saltemos a aspectos más comunes. Los gráficos, por ejemplo, están más que a la altura en mi opinión. Es obvio que no estamos ante un Forza Horizon, pero la iluminación está muy cuidada y la ambientación es buena. Hay infinidad de texturas y la distancia de visión es realmente un placer visual. Existen también cosas por pulir, como unos cielos que giran absurdamente rápido en ocasiones o unas animaciones de los pilotos muy pobres, pero la sensación de magnitud está muy conseguida y cada zona parece realmente única. Sobre sonido también considero que este título aprueba de sobra. Existen muchos detalles en efectos climáticos o en el sonido de cada vehículo según el terreno que esté pisando. Golpes de suspensiones, chirridos de los frenos o diferentes sonidos para fallos en retransmisión y motor están ahí. Hay algo en el sonido, eso sí, de los vehículos que parece inacabado y creo que son las transiciones en los cambios de marchas o aceleraciones bruscas, que se escuchan forzadas y algo falsas. Y también hay vehículos que suenan mucho peor que otros, aunque la sensación global no sea mala y existan detalles como explosiones en reducciones de un coche o moto que dan bastante el pego. El copiloto importante se lleva un notable, se oye natural y da infinidad de referencias, hilando de forma bastante realista las notas, aunque le hubieran venido bien algunas variantes más para decirnos cosas como cuidado cada vez que nos pasemos de listos. Algo muy habitual en horas de etapa, o por ejemplo también alguna ayudita cuando nos estamos desviando más allá de un creo que deberíamos de volver al último punto de paso conocido, cuando ni chus sabe dónde dejamos ese punto y las rodadas desaparecen en cuestión de segundos. Como se nota que el copiloto es un bot y que de hambre no se va a morir precisamente en medio de un desierto. Y ya es hora de hablar de puntos más polémicos. Las físicas, por ejemplo, son el primer factor que dejan claro que estamos ante un título arcade, o quizá deberíamos de decir un título mal hecho, porque no es lo mismo que un juego ofrezca una conducción falsa pero divertida, como un The Crew o un Need for Speed, a que ofrezca algo tan falso como imprevisible y de todo menos divertido. Me explico. Controlar motos, quads y hasta ciertos coches en ocasiones es casi imposible, con oscilaciones sin sentido o derrapes que no vienen a cuento. El peso de los vehículos tampoco se siente del todo realista, con coches que no parecen balancearse, saltos surrealistas de superpilotos capaces de mantener motos de 300 kilos en pie como si nada, o volardos de plástico capaces de dejar un coche siniestro total. Pero en todo hay excepciones, y aquí por suerte existe alguna, y seré concreto. El primero es el Peugeot, que dado su tracción trasera y un chasis tan diferente al resto, se comportan bastante bien, o menos mal, con suspensiones mucho más activas, y unos derrapes más predecibles si se cuida el gas. Admito haberme divertido con él, aunque controlar su frenada sea un infierno en ocasiones. El segundo más genérico son los camiones. Su tamaño hace que las físicas tan toscas se sientan mejor y con menos oscilaciones absurdas, y los saltos y daños por golpes también son bastante exigentes. Lo suficientes como para ofrecer un reto bastante realista. Seamos sinceros, nadie esperaba un Spin Tires. Y tercero y último, los terrenos, que en mi opinión se llevan un aprobado, con físicas variadas y un puñado de zonas resbaladizas donde poder quedar bloqueado. No veremos cómo hundimos el frontal de un coche en una duna, ni cómo la arena se acumula con el viento. Pero seamos claros, nadie ha simulado el comportamiento tan complejo de las dunas en ningún simulador, ni siquiera Spin Tires. Y quedar bloqueado con un camión en lo alto de una en Dakar 18 es posible y da bastante el pego. Y si las físicas eran un tema de medias, los controles se llevan la palma. A día de hoy hasta Mario Kart debe preocuparse por poder convertir su mando de Wii en un volante. Cada vez hay más volantes en el mercado y debe ser difícil para desarrolladores novatos aprender cómo hacer compatibles infinidad de controladores. Pero lo de Dakar 18 ha sido vergonzoso. Ningún volante ha funcionado siquiera hasta su primer parche y la asignación de controles aún no es completa. Faltan aspectos de configuración importantes y la linealidad de la dirección es un reto para cualquiera. Olvidaros de hacer movimientos suaves con un teclado y el Force Feedback, bueno, no me he atrevido a probarlo aún. Conclusión. En mi opinión es solo disfrutable con un mando y bastante maña, pero las últimas actualizaciones parecen haber arreglado compatibilidad con volantes y al menos como punto a favor nos queda la actitud de la desarrolladora que se está fustigando lo suficiente y trabajando duro en ir solucionando problemas a un ritmo sorprendente. Si podéis haceros la idea de cómo se trabaja en un mundo como el de los videojuegos. Y me gustaría acabar este análisis con un último punto exclusivo para este título, la inmersión. Y no hablaremos de tres pantallas, G-Sync ni la VR, solo hablaremos del Dakar. La interfaz del título nos dará lo justo y necesario, un control de notas detallado, un ángulo de dirección y la distancia que hemos conducido. Algo que rápidamente se puede descuadrar si hacemos un giro de más y nos perdemos un solo punto de paso. De los 80 puntos que podría tener una etapa. Y recuerda, si saltas un par de puntos de referencia quedas descalificado al final de esta. Si pierdes uno, más te vale tener una memoria fotográfica abismal para volver a la anterior. O te penalizarán con mucho tiempo por usar un punto de control. Confíate demasiado, cómete una sola roca a demasiada velocidad y perderás más tiempo en reparar el coche en plena etapa. ¿Queréis aún más inmersión? Quitad la interfaz por completo, depended de la brújula digital del coche y de lo que os grita vuestro copiloto. Todo en primera persona, claro, y sin ver poco más de lo que los parabrisas os permiten entre dunas gigantescas. O escoged una moto y sed vosotros mismos los que manejéis cada nota según el kilómetro donde estéis. De verdad, creo que debería de existir un listado de todos aquellos capaces de superar el juego así. Si algo debería definir el Dakar, desde luego no debería de ser un juego de carreras o un simulador de conducción. Debería ser más bien un sandbox cuya traducción sería muy pegadiza en este caso. Y un survival también, pero sin el horror, claro, que no queremos zombies por el canal. Y para Battle Royales ya tenemos el breakfast. Si os gusta la navegación, la exploración, disfrutáis de juegos arcades con mando y podéis conformaros con camiones o algún que otro coche, quizá la compra de este Dakar 18 esté más que justificada para vosotros. Muchos no perdonan que un juego salga roto o incompleto. Y nada de esto es justificable, ni para grandes ni para pequeños, pero al menos los de Big Moon Entertainment se están preocupando en arreglar fallos y el resultado de lo hecho no parece tomar el mal rumbo como nosotros al saltarnos la tercera nota de cada etapa. Así que si os convenzo de algo positivo, aquí abajo os dejo el enlace con el que podéis comprarlo, más barato y apoyarnos un poquito. Y espero que os haya gustado el simanálisis. Ya sabéis que los likes ayudan un montonazo y más os vale estar suscritos si queréis estar al tanto de todo. ¡Hasta la próxima!